Ella sabe que yo siempre ando a los alásticos Le robo la calma porque yo soy su maniático Está hecha entera de su cuerpo, soy fanático Quiero decir que ya me hace falta Sabe que yo ando de menor Sabe que yo soy el que resalta Quiero olvidarla pero no, no, no Quiero decir que ya me hace falta Sabe que yo ando de menor Sabe que yo soy el que resalta Quiero olvidarla pero no, no, no Le gusta que le echa antes ese corte de jangueo Sabe que en la cama se ve visto el jugueteo Que ella a mí me mata junto al más muy bellaqueo Le damos las seis nueve pa' que vea que la deseo Le gusta que me ha visto acá más alta, soy elástico No como los hiles que andan con la estilla plástico Visto ropa fina que al mirar paran el tránsito Que todas las baby sepan que yo soy fantástico Soy el que le encanta y lo disfruta La cama ya no tiene sustituta Yo la pongo en cuatro y no se asusta Una vía completa es una sutra Soy el que le encanta y lo disfruta La cama ya no tiene sustituta Yo la pongo en cuatro y no se asusta Una vía completa es una sutra Quiero decir que ella me hace falta Sabe que yo ando de menor Sabe que yo soy el que resalta Quiero olvidarla pero no, no, no Quiero decir que ella me hace falta Sabe que yo ando de menor Sabe que yo soy el que resalta Quiero olvidarla pero no, no me infló esta jama Yo le quito la gana Sabe que la hago mía sin estar en la cama Cosa el panorama, le pinto crucigrama Su cuerpo de atleta me permite darle mamma Y dale lento Me gusta su movimiento Cuando se lo dejo adentro Si me llama a darle contexto Pa' hacérselo Lento Me gusta su movimiento Cuando se lo dejo adentro Si me llama a darle contexto Pa' hacérselo Quiero decir que ella me hace falta Sabe que yo ando de menor Sabe que yo soy el que resalta Quiero olvidarla pero no, no, no Quiero decir que ella me hace falta Sabe que yo ando de menor Sabe que yo soy el que resalta Quiero olvidarla pero no, no, no Oye Los coteros en la flecha en la casa Real de la película maná Usted sabe que soy yo Atenece y la amenaza Oye Los mafias en la casa Pa' las baby Yeah Yeah Okay No hay más na' que decir Yeah Los han sido en la casa Oh Oh